hola qué tal amigos soy rey midas y bueno quiero mostrar un nuevo vídeo el día de hoy y en este vídeo quiero mostrarles el mazo bueno un mazo que estoy usando para pasar la arena 3 es una arena bueno es una arena no tan difícil pero igual es más que nada para que entiendan sobre qué tipo de mazos deben usar y éste es el que estoy usando que vieron ahí y empecemos con la batalla es un mazo sencillo voy seguro no estoy usando el gigante en vez de eso uso el príncipe uso el cañón el bombarde el uso el bombardero aunque aunque bueno con este mazo es una carta que se puede cambiar no guau en este caso el bombardero se me fue por otro lado y sacrifique mi mi príncipe de todas formas ya les acompañando la valquiria y bueno mi rival tiene baby dragón tiene mini peca por ahora todo tranquilo como siempre les he dicho sean pacientes para que puedan ciclar bien su elixir para que lo puedan usar bien en este caso yo estoy atacando o sea mi ataque se basa siempre en la en el barril de duendes el ataque principal veo que mi rival gasta mucho elixir o sea se apresura un poco a atacar y siempre está usando el ejército de esqueletos y yo les recomendaría que no hicieran eso porque deberían de guardarlo para cuando yo les haga mi ataque con príncipe bueno aquí lanza su príncipe yo lanzo el mío desde atrás para que también reciba el golpe muy bien me lanza su baby yo voy a poner mi baby también para ir eliminando el de él y hasta ahora todo tranquilo aquí él me envía los bárbaros enseguida me envía los esqueleticos pero por lo visto es muy novato y muy apresurado para atacar y ahí desperdicio elixir y aquí vuelvo y le hago daño con mi barril de duendes hasta ahora vamos bien bueno igual no es que tengamos una super ventaja aquí por ejemplo me equivoqué y su baby alcanza a golpear bastante mi torre pero igual aquí ya estoy lanzando mi caballero que bueno no duró mucho vamos a presionar un poco ya que su valquiria la sacó acá y miren lo que les digo no pudo usar su ejército para atacarme para defenderse de mi barril de duendes y eso lo lamento mucho y le causó mucho daño a la torre aquí ya estoy empezando a presionar más y obviamente no voy a dejar ganarme ya los últimos minutos ya tengo que destruir su torre gastó de nuevo mal su ejército de esqueletos y no lo está usando para lo que debería que debería de ser defenderse de mi barril de duendes aquí ya terminó la batalla y esos son los errores que no hay que cometer muchachos siempre hay que saber ciclar si tienes cartas saberlas usar saberlas cuando usar y no hacer ataques desesperados o ataques apresurados más bien ciclar bien ciclar bien lo que tienes y con paciencia que al final puedes ir viendo como termina la batalla vamos con nuestra segunda batalla con este mazo estamos súper bien deseemosle buena suerte al rival y bueno esperemos que esperemos que nos funcione nuestro mazo por lo visto es un rival tímido entonces voy a hacer mi ataque de príncipe y para que él voy a dejar eso voy a poner aquí mi bombardero para que él se sorprenda por si me manda ejército de esqueletos o algo en este caso si ven en este caso me mando su baby dragón yo aprovecho y ataco de nuevo mando mi baby aquí para que resista al suyo y mando mi cañón también ah también tiene ataque ok voy a gastar mi bola de fuego aquí no quiero recibir daño y en este caso él va a recibir al menos bueno al menos recibió un golpe de mi baby dragón me envía de nuevo su baby dragón y voy a poner mi mosquetera para que lo vaya eliminando hasta el momento todo tranquilo vamos con ventaja y para no recibir golpes de la mosquetera le mando de una vez mi valquiria en este momento al parecer nuestro rival no tiene con qué defender esa valquiria ¿qué le pasó? no sé wow ¿qué pasó? se quedó sin internet no sé qué le pasó a nuestro rival pero se acaba de no sé bueno ya regresó y pues hasta el momento le llevo una gran ventaja creo que se le desconectó algo no sé bueno lo sentimos por el rival aquí él está intentando remontar y bueno me alcanza a hacer bastante daño me acaba de hacer bastante daño sin querer con el bombardero que él tenía bueno y grave error ¿qué hizo? o sea está bien ve que tengo el bombardero ahí y manda el ejército de esqueletos que idiota es la que acaba de hacer este muchacho ya estoy presionando su otra torre porque por lo visto puede derribar la mía entonces mejor vamos a presionar por si derriba mi torre ya tener una ventaja sobre la la segunda torre de él bien de nuevo quiere sorprenderme con su bombardero esta vez no lo logró y wow menos mal tengo ahí mi bombardero para que me proteja pero está a poco de de bajarme de la torre pero yo estoy a poco de destruir su segunda torre o sea que siempre estoy llevando una gran ventaja creo que el tiempo se le termina al muchacho se le terminó y ya como pudieron ver no le alcanzó no le alcanzó al real para para poder ni siquiera derrotar perdón ni siquiera tumbar mi primer torre bueno aquí reclamo mi premio aquí dan bastantes premios al principio cuando están empezando Clash Royale después bajan un poco igual te siguen dando premios y vamos con una otra batalla una última batalla para no hacer el video más largo pero bueno igual creo que quedó larguísimo pero quiero que vean bien pues como se juega o como pueden jugar la arena 3 para que vayan aprendiendo los tips para que pasen la arena 4 la arena 4 es un poco más complicada de hecho es bastante complicada hay rivales ya de bastante nivel que tienen cartas fuertes cartas que al principio no las tiene yo en este caso no tengo ni montapuerca ni nada recién me dieron el barril de duendes aquí mi rebel wow me hace un buen ataque con su gigante y valquiria que mató mi príncipe mi baby trata hizo lo que más pudo para defender y dejó mi torre muy muy lastimada por lo visto vamos a tener una una reñida batalla chévere que esta si sea fuerte y mi valquiria alcanza a llegar y a conectar golpes bueno vamos bien hicimos bastante daño también en este caso no me va a sorprender mandar mi bola de juego una vez y no se que hacer aquí voy a perder la torre creo que el baby la tumbó no tenía más que poner si ponía mi mi bombardero pues el baby igual me lo iba a matar tal vez para hacerlo quemar tiempo pero mejor mejor guardo elixir y voy a hacer mi ataque vamos a ver si podemos remontar yo creo que si puedo remontar en realidad fue un descuido mío y creo que no puedo cometer más errores para para poder ganar esta batalla no, no quiero no quiero perder esta última batalla quiero ganarla voy a mandar mi bueno estoy mandando mi príncipe desde acá y acompañado por el baby porque sabía que iba a cometer este error de defenderse con los esqueleticos y mi baby ya los está acabando a todos muy bien mientras él se preocupó por el bombardero y por esa bola de fuego yo ya con los con el barril de duendes tumbé su torre y en este momento estamos en ventaja ven como se puede remontar todo es cuestión de estrategia yo voy a mandar mi mosquetera para que vaya matando su baby y voy a mandar mi baby dragón y mi príncipe vamos a hacer el mismo ataque bombardero atrás ahí vuelve y comete el mismo error que tonto bueno bueno me mandó su su mini peca creo que es lo único que tenía en ese momento tengo el baby para defenderme de esto y aquí tengo que bueno me manda su bola de fuego no le alcanzó mi cañón lo alcanza a detener y vamos con mi ataque de nuevo príncipe y bombardero atrás para que lo proteja y mandemos de una vez esto para que su mosquetera como está distraída ellos van haciendo mucho daño wow que daño uy que daño tan bueno que hizo mi mi bombardero muy bien me lanza su bola de fuego en un intento desesperado por tratar de que su baby me haga daño pero bueno si me alcanzó a hacer daño con la mosquetera y voy a mandar mi barril de duendes aquí él me le manda su ataque con gigante este ataque si va a estar un poco duro porque tengo que mandar aquí wow la única forma mandar mi valquiria para que acabara con los esqueléticos recibimos daños la verdad pues creí que recibiríamos más daños voy a ignorar un poco este mini peca porque creo que no le alcanzaba para destruir mi torre y aquí ya se ve su desespero ya mandando el barril incluso a defender se defendió bien aún así pero voy a resistir este ataque y yo creo que haré el ataque final para para ya terminar con esto que me mandó dos babies muy fuertes se está defendiendo bien está está defendiendo bien el yo también o sea voy a hacer lo mismo voy a mandar mi ola de fuego porque esto se puede definir por golazo de fuego se está está defendiendo muy bien mis barriles casi no lo capturo bien pero no lo ve y aquí yo creo que él gastó mal su ejército de esqueletos muy mal gastó el ejército de esqueletos él estaba defendiendo muy bien el barril mío con ellos y en este caso cambió de estrategia y bueno bueno amigos esto es todo gracias espero les guste este contenido si les gusta pueden suscribirse activar la campanita darle like seguirme muchas gracias a todos saludos y y y y y y y y Gracias.